Mi alma bonita, tener carácter no es ser explosivo, insultante y prepotente. Tener carácter es controlar tu interior para hablar claro y dar tu opinión sin insultar a nadie. Deja tu nombre para orar por ti, tu familia y tus mascotas queridas, pues ellos son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, el infierno no es un lugar. Muchas veces el infierno se encuentra en relaciones tóxicas, en una mente viviendo en el pasado, en pensamientos que sabotean. El infierno está adentro de ti mismo y la mayoría de las veces no te das ni cuenta. Arcángel Miguel se hace presente y te trae una advertencia para que tengas cuidado con los parásitos astrales. Hijo mío, existen infinidad de parásitos astrales que se alimentan de emociones de muy baja vibración. Se agrupan en grandes colonias y se reproducen MUI rápidamente. Una vez se adhieren a ti para alimentarse, mueven densas energías para generar emociones o sentimientos que sean útiles para su nutrición y desarrollo. Hijo mío, ellos mismos siembran su alimento. Generan grandes desequilibrios en tus siete cuerpos energéticos. Cuidado principalmente con tu cuerpo áurico y tu cuerpo emocional, pues son los más atacados y se alimentan de sentimientos y emociones como el autodesprecio, la tristeza, la ira, el odio, la envidia, la angustia, el aburrimiento, la apatía y el enojo. Así que intenta estar muy pendiente de tu energía y vibración. Mi alma bonita, cuidado con las tulpas, pues son creados sin propósito, por eso desarrollan voluntad, conciencia y deseos propios. Las tulpas no prestan servicios y no reciben órdenes, se ocupan de sí mismos y de su propia evolución. Son sumamente peligrosos y difíciles de desterrar. Se alimentan automáticamente de ti o de tu entorno sin necesitar consentimiento. Hijo mío, cuidado con los egregores, pues son creados con la energía de tres o más personas y pueden adquirir atributos de tulpas o egregor, según las intenciones de sus creadores. Son muy poderosos y difíciles de desterrar o destruir, ya que son autosuficientes para conseguir alimento. Los egregores pueden ser creados inconscientemente debido a mitos, leyendas urbanas, creencias o arquetipos. Mi alma bonita, mucho cuidado con los seres supremos del bajo astral, pues tienen un nivel espiritual e intelectual enormemente superiores al resto de las criaturas del bajo astral. No suelen intervenir en tu vida humana, salvo que tú solicites su ayuda. En ese caso, habrá un intercambio de energías que puede ser muy dinámico y difícil. Presta mucha atención a partir de ahora a mis palabras, pues crear un vínculo con estos seres puede acarrear serios peligros si no se siguen los pasos al pie de la letra. Estos seres se alimentan de adoración, ofrendas y en algunos casos, sacrificios, con esto último mucho cuidado. Ahora por último te hablo de las criaturas astrales. Son interpretados como bestias o monstruos y con un alto instinto. Pueden generar confusión, lagunas mentales, epilepsia, indecisión, etc. Se alimentan de energías que utilizan de alimento, como el razonamiento, pensamientos oscuros y dañinos, malos deseos, premeditación de malicias o peleas. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, se necesita ser un individuo muy fuerte para sentarse a solas, calmar tus tormentas y sanar todos tus problemas sin tratar de traer a alguien más a ese caos. Tu viaje hacia el amor propio es solo eso y lo estás logrando. Escucha tu intuición, pues eres tú mismo hablando desde una conciencia mayor. Tus guías espirituales se presentan y te dicen al oído. Hijo mío, casi nadie se pregunta qué está haciendo realmente en este planeta. La mayoría ya ha aceptado el ciclo trabajo, comer, entretenimiento y sueño como vida y no desea una comprensión más profunda de su propósito en este universo. Cambiar duele, pero nada duele más que quedarte atrapado en un lugar al que no perteneces. Algo muy importante te decimos ahora para que tengas en cuenta. Si vas a casa ajena, vuelves ciego cuando salgas de ahí, vuélvete mudo, no busques defectos. Respeta a quien te confió y mostró su cariño, humildad e intimidad. Arcángel Miguel te trae un poderoso ritual para que actives tu escudo energético. Hijo mío, realiza una meditación en la que te visualices protegido por el escudo de tu preferencia. Puede ser un símbolo, tu animal de poder o simplemente una esfera dorada en la cual no puede ingresar nada que tú no permitas. Recuerda acompañar tu meditación con música relajante, cristales y algún incienso de tu preferencia. Tus maestros ascendidos te traen un decreto de protección, dice así. Arcángel Miguel, gracias por colocar en cada puerta y ventana de mi casa a tus ángeles de la protección. En el nombre del amor divino y la protección infinita del Arcángel Miguel envuelven cada esquina de mi casa y a todos mis seres queridos. Yo soy protegido, cuidado y custodiado en todo momento por el Arcángel Miguel. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Miguel, gracias por colocar en cada puerta y ventana de mi casa a tus ángeles de la protección. En el nombre del amor divino y la protección infinita del Arcángel Miguel envuelven cada esquina de mi casa y a todos mis seres queridos. Yo soy protegido, cuidado y custodiado en todo momento por el Arcángel Miguel. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Miguel, gracias por colocar en cada puerta y ventana de mi casa a tus ángeles de la protección. En el nombre del amor divino y la protección infinita del Arcángel Miguel envuelven cada esquina de mi casa y a todos mis seres queridos. Yo soy protegido, cuidado y custodiado en todo momento por el Arcángel Miguel. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Tus maestros ascendidos te traen el código sagrado del día, el 237. Este poderoso código es para quitar interferencia de toda índole del bajo astral. Repítelo 45 veces seguidas, actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Hijo mío, cuida tus palabras, pues todo inicia con el verbo. Tú creas tu propia realidad. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.